A los tradicionales reclamos por robos en los nichos del cementerio de Copiapó, hoy se suman las denuncias de que hay personas que duermen en el recinto, se drogan, consumen alcohol, roban, portan armas blancas y hasta tienen sexo en las bodegas mortuarias. José, nombre ficticio para proteger su identidad, trabajador del cementerio, comentó que por lo menos hace dos años que entran personas por los muros del recinto en las noches. En total serían cerca de 30 los individuos entre hombres y mujeres que cometen esta acción en diferentes días y al que ser enfrentado por los vigilantes reaccionan en forma agresiva. El hombre describió que ellos mismos se ponen a pelear con cuchillas arriba de los nichos y nosotros, dice el guardia, no podemos hacer absolutamente nada. Además, agregó que siempre son la misma persona y hasta que la otra vez pillamos a una pareja haciendo el amor dentro de una bóveda. Jaime Huayquín va todas las semanas al cementerio y con preocupación indicó que hay gente que está viviendo allí. Hay toallas, champú, frazadas, toman ahí porque siempre hay latas de cerveza. El poblador junto a su esposa hizo la denuncia formal a la administración del recinto municipal por estos hechos y puntualizaron que fueron testigos de una pelea con cuchillas entre estas personas que alojan en el recinto. José Quilodrán, quien caminaba por las calles del recinto, reclamó que mientras hay que andar renovando los santitos y los floreros por los constantes robos que hay, el vecino solicitó más seguridad a la autoridad por respeto a los deudos. ¡Gracias! 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 Gracias.